Afinando Historias tiene un especial para este sábado, para que nos quedemos en casa y disfrutemos de toda la música lindísima que tenemos en nuestra ciudad. Muy buenos días, Constanza. Muy buenos días a todos, y bueno, como vos dijiste, Mari, este sábado 2 de mayo vamos a estar saliendo con los chicos de Afinando Historias en un nuevo especial. Es especial porque no es que vuelve a este año Afinando Historias, sino que la idea fue a través de esto de quedarte en casa y de la cuarentena que estamos todos atravesándola. La idea fue juntar a los artistas digitalmente, para brindar un espectáculo de entretenimiento que va a durar más o menos un poquito más de 5 horas. Un montón. Es un montón, pero bueno, la verdad es que son un montón de artistas y por suerte muchos se prendieron la idea. Y la idea es, además de brindar este espectáculo de entretenimiento, es brindamos el CBU del banco del hospital. Después lo vamos a anexar, por supuesto. Para que aquella gente que quiera colaborar con este programa pueda aportar al hospital. Bueno, entonces van a ser un montón de horas, van a estar ustedes algunos en el piso y se van a comunicar por Zoom, me decías. Exactamente. La idea es, nada más físicamente nos juntamos los chicos del programa, que somos 5, obviamente que todos con el protocolo, claro. Y bueno, me asisten más que nada a mí técnicamente para salir el sonido. Bueno, los chicos están Daniel Rosso, Sebastián Nivita, Joaquín Carreño, Diego Colaneri y Ignacio Iquivaccio. Un equipazo. Sí, los de siempre. Es un placer trabajar con ellos y la idea es, bueno, nosotros juntarnos y llamamos a través de la plataforma Zoom a los artistas. ¿Dónde puede ver la gente este programa? Exacto. A través de YouTube, en nuestro canal Afinando Historias, si ponen en el buscador de YouTube Afinando Historias. Se suscriben de paso. Se suscriben, exactamente. Y también en el canal 7 de Cablevisión, en el canal local de Iquivaccio. Que ahí va a estar también haciendo un poco apoyo logístico a Agustín. Exactamente. Ahí va a estar Agustín Higiena ayudándonos. Un grande, todos grandes. Bueno, un placer como siempre. Y nos despedimos, nos vemos el sábado entonces. Y un placer como siempre, Noticias de Iquivaccio, contándole de música, de juventud y de quedarnos en casa. De quedarnos en casa. Gracias María. Hasta la próxima. Adiós.